Mundo Show, tu programa de espectáculos donde vas a encontrar datos culturales, fechas de eventos y shows, notas con artistas locales, nacionales e internacionales, como yo, Mónica Sequeira, te tengo acostumbrado. Todos los miércoles de 20 a 22 horas por Radio Tertulias, www.radiotertulias.com.ar Si te querés enterar de todo, escuchá Mundo Show. ¡Gracias!